¿Hay lugar? ¿No hay lugar? Y sí, por el momento hay lugar, pero ahora con el cambio de quincena ya empieza a llegar más la gente y ya todo lo de reserva ya se ha manejado anteriormente, ¿no? Para parcela, como no se reserva, es por orden de llegada, entonces en el momento hay que saber si hay lugar, ¿no? ¿Cuál es el mejor lugar para ubicar la carpa? Y yo siempre sugiero cerca de los baños, ¿no? Para tener una mayor comodidad, o por ahí más cerca de la proveeduría, para no tener que alejarse tanto. Bien, hablamos de 70 pesos, ¿qué incluyen esos 70 pesos? ¿Las parrillas, los baños, el lavadero? Esos 70 pesos incluyen una parcela, como la que acaban de mostrar, con un fogón y un tomacorriente, y luego el uso de los baños, también tenemos proveeduría, carnicería, kiosco, lava-rap, restaurant. Mirá cómo está ese sector, yo quiero mostrarte, dice. Qué lindo, qué completo. Se ve que es uno de los buenos. Bueno, está completísimo bajo el árbol, también para buscar un poco de sombra, ¿es así? Y sí, porque los días de mucho calor, que es más de esta temporada, se sugiere más bajo la sombra, porque si no el calor pesa, ¿no?